Y en órbitas encontradas, si alguien las encontró en algún momento, pero vamos, orbitan en direcciones opuestas, es muy curioso. Y gracias a los robots que han enviado a Marte a investigarlo, tenemos ya fotos, fotos tomadas con tiempo cuadras, en donde se ve que los dos satélites efectivamente orbitan en direcciones opuestas. Muy interesantísimo. Entonces tenemos finalmente, tenemos una formulación, que tardan días, meses, y a su vez, la Tierra junto con el Sol, orbita alrededor de... ¿Sí? Todo está muy temeroso en diciembre pasado, porque el 21 de diciembre se acaba el mundo, no dije, vamos para allá. No sé, yo uso pantalones, no uso mayas. Si fuera a bailar, no me gusta decir mayas. Porque decían que aquí iba a pasar el 21 de diciembre, que iba a suceder, según dijeron los mayas, en su calendario. Por cierto, ¿se dan cuenta la imagen que ponían para mostrar el calendario maya en internet? Típicamente, típicamente ponían este, la Piedra del Sol. ¿Sabe el calendario mexicano? El calendario mexicano, cuando llamamos aztecas, lo usaban para hablar de las profecías mayas, que se acercaba al fin del mundo el 21 de diciembre, porque la Tierra se iba a alinear con el Sol y con el centro de la galaxia. ¿Por qué? Porque lo dijeron los mayas. Cuando resulta que la galaxia, ¿se han visto la galaxia de la Vía Láctea? ¿Sí? Seguramente no en la Ciudad de México. Y porque en la Ciudad de México no se ve. Las únicas nubes que ve son las del esmó, o las de las cacofitas que vienen del agua que escoja. Por cierto, en febrero, en marzo, cuando el viento que nos avienta las cacofitas, que si fueran fluorescentes no requeriríamos alumbrado público. Entonces, la Vía Láctea se veía en los pueblos antiguos y todavía en los pueblos modernos, podemos ver fuera de las ciudades, donde hay mucha contaminación lumínica, podemos ver en la noche una especie como de nube luminosa, muy tenue, muy tenue. Por muchos, miles de años, los humanos no supieron qué era. Igual que no se habían quedado esos puntitos brillantes pegados en esa cosa negra y azul de allá arriba, decía Timón. Decía Simba que eran los reyes del pasado muertos. Y entonces Timón dice que hay un montón de cadáveres. Y no, realmente la definición correcta la da Pumba. Son bolas de gases que más los aviones de granos aquí. Y le contestan siempre pensando en gases. Tenía razón, estaba con lo correcto, gases ionizados, plasmas. bueno, junto con esos a los que se llamaban estrella, los griegos los llamaban astares se ve esa cosa nebulosa también luminosa, a la que los griegos se imaginan que es ¿qué es eso? blanco bueno, ese blanco es en la pintura pero lo que veían los griegos blanco, blanco, leche leche, son los dioses leche tendría que ser una diosa ah, ya sé recuerden que Zeus tuvo un hijo fuera de un hijo yegípimo se fue de loquillo por ahí con una con una portal se divirtió un rato se divirtió juntos, supongo yo y nació Hércules y entonces llegaba con Hércules y se lo da a Hera que Hera no era la mamá entonces Hércules como bebé se prende del pecho y Hera indignada se lo retira del pecho y entonces ¡rum! la ve al arte o sea, se derrama la leche de Hera y se queda ahí pegada luego uno que llega a limpiar entonces ahí se queda pegada ahora debe oler a queso yo creo dicen que el lunes es de queso porque se formó por la leche de Hera la leche de Hera era derramada cuando se tira a Hera es lo que imaginan los griegos pero eso es lo que imaginaban los griegos otros pueblos por ejemplo los pueblos nómadas del sur de África imaginaban que era la columna vertebral del cielo y en particular en la noche le llamaban el espinazo el espinazo de la noche entonces cada sociedad en su pensamiento mágico religioso mítico imagina qué son las cosas entonces pero no ahora sabemos los griegos también los mayas también tenían su imaginación con lo que explicaban las estrellas y el del arte pero ninguno de esos pueblos pudo llegar a saber que esa cosa luminosa que se ve en las noches son muchos millones de estrellas más de 100 mil millones de estrellas entre las cuales el sol es una de ellas y todas ellas están organizadas eso apenas lo descubrimos y lo descubrimos como humanos en el siglo a finales del siglo XIX primero que lo que está eso blanco que no es la leche de Hera ni destinación a la noche son muchos millones de estrellas eso lo descubrieron varios astrónomos ya con telescopios a mediados del siglo XIX o sea hace cosa de 150 160 más o menos ¿lo sabían los mayas? no bien y no solamente eso que se veían que eran muchas estrellas pero que además están organizadas en forma espiral donde la mayor cantidad no están en el centro una doble ciudad entonces lo que decían los engañabobos que en diciembre se iba a alinear la tierra con el centro de la cabeza porque los mayas no sabían que existía la glía láctea como un conjunto de estrellas con un núcleo en el cual hay un hoyo negro super masivo no 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 nos dejemos engañar acudamos a la ciencia para que no nos vean la cara de de lo que sea cada quien se pone la cara como quiera bueno entonces finalmente la tierra se mueve junto con las demás estrellas con el sol alrededor del centro de la galaxia ¿en qué forma? ¿de qué manera? ¿cómo se vería si lo viéramos desde arriba del plano de la galaxia? pues la tierra estaría moviéndose ondulatoriamente orbitando alrededor del sol alrededor del centro de la galaxia entonces los movimientos ondulatorios son desde muy grandototes a nivel galáctico vamos a decir ¿cuánto dura? ¿cuánto tardamos en darle la vuelta a la galaxia en ese movimiento ondulatorio? espero que nos variemos no se preocupen vamos a estar vamos a pasar de aquí a acá en nuestro periodo de vida porque lo que tarda el sol con la tierra en darle una órbita al centro de la galaxia son algo así como 10.000 millones de años o sea todavía le cuello vayan haciendo sus reservaciones para cuando vean el cielo desde el lado de la galaxia entonces hay periodos cortos y hay periodos largos periodos también le llamamos hasta los intervalos periodos un fenómeno que sea oscilatorio también recibe el nombre de fenómeno periódico o sea el periódico no es el que ven aquí en el puesto de la esquina ¿o por qué se llama periódico? porque sale recurrentemente cada X tiempo típicamente son cada día en periodos de 24 horas no me diríamos no en segundos sino cuántos cuántos qué será cuáles busca reformas o no reforma como la reforma aceptaria o la reforma así el reforma que es un diario bueno ¿cuántos salen por día? pues uno o se llaman diarios esos periódicos son diarios ¿hay otros periódicos que no sean diarios? ¿quiénes ustedes tienen revistas? revistas para damas o para caballeros ¿eh? las revistas también son periódicas salen cada 15 días o cada mes otra vez la unidad de tiempo para algunas sería la quincena otras son semanales otras son mensuales y hay unas que salen una vez al año que son los anuarios igual los fenómenos naturales esos procesos son artificiales fenómenos naturales en todos esos oscilatorios tenemos el sonido ¿por qué el sonido ¿por qué sabemos que el sonido es un fenómeno oscilatorio? bueno vimos que cuando movíamos la cuerda rápidamente vibraba el aire ¿bien? traigo aquí una copa la tengo vacía este podrá vibrar si la golpeo tal vez con otra copa otra copa este ya te fue de un periódico ¿no? por cierto ¿son iguales estas copas? ¿sí son iguales? a ver diría que a simple estas son iguales ¿por qué dices que no son iguales? porque se escuchan diferente ¿las puedo identificar? esta suena más aguda que esta no son copas finas alguien diría son copas de vidrio ¿cómo dicen que son las copas finas? de cristal en realidad eso es un tanto arbitrario porque en cuanto al material tanto las copas finas como las de cristal básicamente están hechas con el mismo material con el mismo compuesto químico en general que son compuestos de silicio y oxígeno fundamentalmente por ahí tienen algunos metales específicamente metales alcalinos como sodio o potasio de hecho arreglados en compuestos llamados silicatos son sales de sílice u óxidos de sílice que son los silicatos el más común es el silicato de sodio es con el que se hace casi todo el vidrio desde el vidrio de estas copas hasta el vidrio de estas ventanas que parecen aquí cortinas o patas el vidrio de las pantallas de las computadoras que todavía son de vidrio el vidrio ya no de los anteojos porque los anteojos por norma oficial ya no se hacen con vidrio porque era frecuente que se rompieran y en esa fractura del material podían provocar con frecuencia lesiones entonces actualmente son todos de polímeros plásticos el más comúnmente usado es el policarbonato que es un polímero extremadamente resistente bien entonces cuando yo golpeo una copa esta vibra ¿cómo sé que la vibra ¿cómo sé que te tienes una vibración por lo tanto es una oscilación? a veces la puedo ver vibrar por ejemplo cuando hago así no sé pero si se oye a ver inténtenlo ¿a quién le gusta cantar? al menos en la regalía en la ducha sin tocar la copa de la copa pero el cáliz de la copa pero tengo la voz mía ¿qué dependería? que la copa vibre lo que hice fue emitir un sonido cerca de ella sin tocarla interrumpir el sonido que emitía yo y luego tratar de escuchar si se producía un sonido a partir de la copa o así se oye una pequeña ignoración similar cuando la corte además se oye en el mismo tom de la misma nota ¿bien? ¿quién está? a ver inténtalo ooooooooh 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 A veces logramos que suene, que vibre más bien, que vibre. Aquí hay un ondadiente, espadillo, o como le quieran llamar. Si el sonido, el ruido son ondas, vibraciones del aire, deberían desplazarse. Es como cuando ustedes me escuchan, porque hago pasar aire a través de mis cuerdas vocales, que son tejido conectivo sumamente tenso, están hechas con cartílago, fundamentalmente, que son como si fueran los dedos de mi mano así rectos. Cuando pasa aire, ¿qué dicen? A vibrar. Dependiendo de la forma en la que pasa el aire, vibran más o vibran menos. Vibran con mayor frecuencia o con menor frecuencia. Con mayor amplitud o con menor amplitud. Cuando emite un sonido, vamos a decir, fuerte, como cuando alguien grita, pasa mucho aire y la amplitud es grande. Pero la frecuencia de la vibración, sea amplia o sea pequeña, es decir, de amplitud grande o de amplitud pequeña, depende del tono. O el tono, vamos a decir, depende de la frecuencia de vibración. Es decir, la vibración en un tono agudo es cuando las puerdas oscilan rápidamente. Por ejemplo, ahí oscilan rápidamente, la frecuencia es alta. Mientras cuando oscilan lentamente, la frecuencia es baja. Y la amplitud, les digo, depende de lo que sería el volumen o la fuerza del sonido. Puede ser un sonido grave, pero de la amplitud pequeña. Puede ser igual de grave, pero de la amplitud más grande. Y eso provoca que el aire que está en contacto con las puerdas vocales también vibre igual, con la misma frecuencia y quizá con la amplitud, que la vibración del material de mis puerdas vocales. El vidrio de las copas debería vibrar de manera equivalente. Por lo que debería el palillo que está encima moverse. Pero resulta que no se mueve. Desobedece a las leyes de la física. Vamos a agregarle agua. Y voy a hacer vibrar esta copa, pero de manera un poco diferente. Necesito... Es que tengo quiso en las manos. La copa es de vidrio, silicato. Mi dedo es de piel. Y tiene grasa. Normalmente tiene grasa, aunque nos lavemos bien si tiene un poco de grasa. Simplemente, ¿por qué? Porque las células están hechas con grasa. ¿O no? Los lípidos de la membrana. Es lógica. Estamos hechos de grasa, somos un montón de grasa. Aunque no coman garnaches. Lo que voy a hacer es que voy a... Aquí cayó un poco de agua, voy a mojar mi dedo. Y guarden un poco de silencio para que escuchemos. A veces escuchemos. Necesito más agua. Necesito más agua. ¿Se escucharon? No es magia, es física. Es más, esto... No sé exactamente quién lo descubrió, pero quien lo estudió mucho fue Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Nicola Tesla. Nicola Tesla. Nicola Tesla más para acá, porque Franklin es del siglo XVIII. Bueno, era del siglo XVIII. Debe ser del siglo XVIII. A la otra copa le puse un poco de agua. Ahora voy a poner el palillito encima de la copa que tiene agua. ¡Ay! Este palillo es hidrofílico. O sea, es afín por el agua. Ahí está. Voy a hacer vibrar. ¿Por qué vibra? Cuando tallo mi dedo en el borde de la copa. Lentamente. Lentamente. Amén.